Hola, hola, soy Vanessa de Alma Cristal y os sigo compartiendo el proceso de creación de la preparación al reto 2. Os voy compartiendo que este fin de semana ha sido muy intenso, con toda la formulación que Yogananda me iba diciendo para meter e incorporar en la más 3. Por otro lado, como todos los procesos de despertar, cuando hablo de un proceso crístico, no me estoy refiriendo en que uno ha despertado a Cristo. Quiero asentar bien esta base para que no haya confusiones. Cuando yo hablo de, yo o los maestros hablamos de un proceso de despertar crístico, lo que estamos hablando es que es un camino de un proceso sostenido, con unas herramientas concretas, con una enseñanza concreta, que es transmitido por personas, es decir, por seres, mejor dicho, por espíritus, que ya han caminado este camino, y que al recorrer este camino crístico, es decir, un camino acelerado, acortado, con menos dificultades en el sentido de que ya solo es un camino que va directo, un camino directo, y que como última meta, si tú lo sigues, lo sigues y lo sigues, atravesando todas las crisis que el proceso evolutivo conlleva, uno va despertando a Cristo, uno va despertando a la esencia que es, uno va recordando quién es, porque Cristo somos todos, Dios somos todos, es decir, todos tenemos una esencia pura que nos ha creado y nos ha dado la vida, y esa esencia que no cambia, que no se perturba, que siempre es una, es Cristo, es Dios, es la fuente. Entonces, cuando yo hablo de camino crístico, o los maestros quieren transmitir y enseñar su enseñanza crística, nadie está diciendo que yo esté iluminado o que tú te vayas a iluminar, no, lo que estamos diciendo es que cada uno, partiendo del punto en el que se encuentra con su karma, con su plan del alma, bueno, con lo que ha venido a hacer su propósito, etcétera, etcétera, comienza un camino directo, un camino yógico, guiado por almas que ya sí que se han iluminado y han atravesado ese camino, por lo tanto, nosotros lo vamos a tener más fácil, en el sentido de que nos ofrecen de nuevo sus almas, ese camino directo para despertar. Entonces, la preparación al reto 2 son las enseñanzas que Yogananda, Yukteswar y los demás maestros están compartiendo de nuevo en estos tiempos modernos, para que podamos reactualizarlas, porque la época en la que estamos no es la misma que hace 100 años, y podamos, en este momento que energéticamente el mundo a nivel evolutivo está perfecto para despertar, que tengamos las herramientas crísticas actualizadas para que el Cristo en cada uno de nosotros pueda volver a renacer y resurgir. Cristo no es más que nuestra parte más pura, que jamás se ha separado y que jamás ha olvidado quién es. Y el camino crístico está diseñado para esto. Este fin de semana, ayer, sobre todo, Yogananda me seguía dando anatomía de unidad, que ya me la ha dado esta anatomía otras veces, pero ayer estuvimos profundizando en esta parte de la anatomía, es decir, aparte del yo, de la herida original, que es la parte que se va a trabajar en la preparación del reto 2, sobre todo, ayer me estuvo hablando de lo que se llama la primera intención. La primera intención es un nuevo estado que está por encima de la herida original. De hecho, la primera herida es la primera intención, porque es en la primera intención cuando la fuente decide me voy a expresar a través del ciclo creativo. En esa primera intención es cuando surge la primera separación y no en el yo de la herida original. El yo de la herida original sería como la parte tierra y la primera intención la parte cielo. Por lo tanto, me explicaba Yogananda ayer que va a ser desde este estado, desde la primera intención, donde vamos a sanar a todo nuestro ser y desde ahí lo universalizamos, es decir, extendemos la sanación a todas nuestras anatomías multidimensionales hasta la tercera dimensión. A través de sanaciones proyectadas con la Mars, con los maestros, meditaciones, trabajo con el libro Sadhana, prácticas corporales, trabajo tierra para establecer bases y mucho más. Así que déjate sentir, déjate conectar y escucha en tu corazón si es para ti. Te veo dentro.